Buenas tardes, Katy, amables televidentes, efectivamente la condena fue revelada el día de hoy por el fiscal de la provincia de Bocas del Toro, Emeldo Márquez, quien se notificó ante el órgano judicial, el despacho superior, luego de revisada esta audiencia aproximadamente un mes, y donde hoy se da a conocer la condena interpuesta por los magistrados del Tribunal Superior para William Dathan Holber, mejor conocido como Wild Bill, a 47 años de prisión y un mes por los delitos de homicidio y robo cometidos en la provincia de Bocas del Toro. De igual forma, también se conoció la sentencia para su expareja sentimental, Laura Michelle Reed, a 26 años y 4 meses, como cómplice de William Dathan Holber. Es importante mencionar que tanto William Dathan Holber, quien permanece detenido en la cárcel pública de David, como Laura Michelle Reed, aún no han sido notificados ante las autoridades, se espera que sea este miércoles, ya que el órgano judicial debe tener un intérprete que dé a conocer a ambos ciudadanos norteamericanos sobre la condena interpuesta por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en la provincia de Chiriqui. Y nosotros, mayores detalles, y también lo que diera con usted, el fiscal de Bocas del Toro, Emeldo Marcos, lo estaremos llevando en el noticiero estelar de Next Noticias. En la información que tenemos desde la provincia de Chiriqui, volvemos con ustedes a los estudios. Adelante. ¡Muchas gracias!